¿Quién soy yo? ¿Quién fui yo? ¿Dónde está mi familia, mi lugar? ¿Quién soy yo en este mundo? ¿Qué soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Dónde está mi hogar? Lo tengo que encontrar ¿Quién soy yo en este mundo? ¿Qué soy yo? Me duele tanto este cuerpo Pero más me duele la soledad Me mata no saber Necesito comprender ¿Quién? ¿Quién soy yo? ¿De qué estoy hecho yo? ¿Y para qué o para quién sirvo yo? ¿Dónde están mis padres? ¿Mi creador? ¿Quién me trajo a este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Quién fui yo? ¿Quién soy yo? ¿Dónde están mis padres? ¿Quién es mi creador? ¿Quién me trajo a este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Quién fui yo? ¿Quién es mi creador? ¿Quién es mi creador? ¿Quién es mi creador?